Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, maestro. Listo, ya, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. ¿Me puede acompañar a este recorrido, por favor? Muchas gracias, presidente. Ahorita nos encontramos en un área de ingreso único. Lo primero que debemos de garantizar para tener el orden, control y disciplina dentro del centro penitenciario es que no ingrese ningún objeto ilícito a este centro de confinamiento. Para eso contamos con tecnología de puntas, escáneres que toma de rayos X y podemos garantizar acá que todas las personas que van a ser trasladadas acá, todos esos terroristas... Pero aquí hay incluso adentro del organismo, se ven los pulmones, los huesos... Así es, señor presidente. Es para verificar internamente que no llegue ningún manuscrito o ninguna orden, así como fueron detectadas desde el inicio de su gobierno. Y de esa manera vamos a garantizar, no solo con los medios tecnológicos, que es de punta, así como es este centro de confinamiento, sino también todos los medios manuales para garantizar que su gobierno debía tener el control de las cárceles. Para garantizar eso, como le digo nuevamente, tenemos que tener todos estos registros de ingreso de esta manera. Y así, señor presidente, si hacemos una comparativa y recordamos un poco de la historia en los gobiernos anteriores, como en Arena y el FMLN le habían entregado los penales a todos esos grupos terroristas. Y recordemos también, la población salvadoreña puede hacer memoria también, en donde ingresaban torres de sonido. Prostitutas, de todo. De todo, señor presidente. Claro, tenían computadoras. Así es. Fantasias, prestations, módem, sí, celulares. Y eso... Nada que ver, creo que la gente puede ver esto y es totalmente diferente a lo que había antes. Esto es de primer mundo, señor presidente, definitivamente. Claro que sí. Y tal cualmente a la altura de lo que debe un Estado garantizar, obviamente, la seguridad del pueblo salvadoreño. Aquí podemos ver el segundo punto, que es la filiación, en donde recordemos que las personas que van a ingresar, los terroristas que van a estar acá, son aquellos perfilados de alto rango dentro de la pandilla. Claro. Como aquellos ranfleros históricos, como los ranfleros de programas y de clicas, palabreros, corredores de programas. Y asimismo también, locatilleros. Y todos los homboys, toda persona perteneciente a una estructura terrorista, es la que van a ingresar a este centro de confinamiento, así como usted nos lo indicó. Por lo tanto, tenemos que tener la individualización de cada uno de ellos en el sistema de información penitenciaria que va a ser realizado por cada una de estas personas acá, cuando se trasladen todos estos sujetos hacia este centro de confinamiento, señor presidente. Y podemos avanzar. Y avanzando también un poco, señor presidente, una de las cosas que tal cual usted nos lo indicó, podemos garantizar que toda persona que ponga un pie entre y esté en este centro de confinamiento, vamos a tener una vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Presidente, quiero informarle que a diferencia del pasado, que las cárceles se adecuaban en zonas urbanas, a la par de una escuela, a la par de un mercado, a la par de otros espacios habitacionales, este centro de confinamiento del terrorismo se ha construido un espacio totalmente aislado. Se adquirieron 236 manzanas, de este el área de construcción son 33 manzanas aproximadamente, lo cual equivalen a 7 veces el Estadio Cuscatlán. El área de construcción. El área de construcción. Lo que se adquirió será 8 veces más. Así es, presidente. Y también decirle que este se constituiría como la cárcel más grande de todo América. ¿Así? Así sería. También, pues, se ha tratado de garantizar que todo el suministro de energía eléctrica, de agua potable, sea totalmente independiente. Para no afectar a las comunidades. Para no afectar a las comunidades y a las zonas aledañas. Aunque estamos en una zona que no es urbana, estamos... Aunque estamos en una zona lo más aislado posible. Pero, de igual manera, se trató de garantizar construir pozos de agua potable, construir subestaciones de energía eléctrica. Aquí nos encontramos en un área donde vamos a garantizarle a la población salvadoreña que el Estado siempre va a controlar las cárceles. Y es que nos encontramos en el área de armería, con todo el equipo que está totalmente capacitado y donde tiene toda la indumentaria para su protección. Pero, para la dignificación de que él va a estar protegido ante cualquier adversidad que enfrenta, este es un grupo de intervención penitenciaria antidisturbios. Tenemos todo tipo de armería, obviamente, para cualquier tipo de intervención, dependiendo cuál sea la reacción que se tenga que realizar. También hacemos reacciones preventivas, que debemos de tener un equipo sofisticado como este, para poder realizar las requisas diarias, señor presidente. Y obtener la información también de inteligencia, para actuar en contra de inteligencia ante estos tipos y seguir manteniendo la paz y la tranquilidad. Y que no salga ninguna orden, como tal cual usted nos lo ha dicho, hacia el exterior, ni mucho menos comunicación entre cada uno de los módulos. Pero, por eso, tenemos un equipo, todas las herramientas para poder hacer esas intervenciones. Ese es un grupo que va a estar internamente dentro del centro penitenciario y va a estar trabajando las 24 horas del día. Podemos ver la protección que tienen, que es la chipinillera, la protección mediana. Tenemos lo que es el equipo antitrauma del pecho, del tórax. Tenemos el equipo de protección de manos, lo que es el casco antidisturbios. Tenemos la tonfa y el escudo. Totalmente nuevo, señor presidente. Adquirido específicamente para la protección de este equipo y para desarrollar muy bien el trabajo. Excelente. Muchas gracias. Evidentemente, trabajamos en conjunto con la Policía Nacional Civil y el Ejército. Un gran trabajo en equipo que estamos realizando. Y aquí en este centro de confinamiento, tal cual lo vamos a mantener así, de manera temprana va a ser esta reacción. Pero de ser necesario, se va a ocupar un equipo de la unidad de mantenimiento del orden y el Ejército también, que nos ayuda en lo que es todo el perímetro de este centro. Afuera de las 33 manzanas de construcción, hay otros perímetros, por supuesto, con la Fuerza Armada. Y que va a estar esto monitoreado totalmente por todas las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Vamos a ir aquí? Sí. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 En la periferia de las 33 manzanas de construcción En la periferia Sí, son dos Una alrededor del perímetro de construcción Hay siete garitones exteriores Que eso lo vamos a cubrir nosotros Allí hay siete soldados En cada garitón Y aparte de eso Vamos a hacer la parte fuera Del perímetro de construcción Junto con la policía Vamos a hacer los patrullajes Para tener controlada Y también que no haya... ¿Fuera de la construcción? Sí, dentro de las 200 manzanas Esa la vamos a patrullar junto con la policía Además de eso Hay dos unidades militares Acá, señor presidente, cercanas La quinta brigada de infantería Que está a 19 kilómetros de acá Y la otra a 11 kilómetros Que era el DM-9 Que también ante cualquier... En caso de refuerzo Sí, cualquier necesidad Inmediatamente puedan concurrir Además, los espacios permiten Que puedan emplearse Helicópteros u otro tipo de ayuda De manera inmediata Sí, y la policía Señor presidente Nosotros Vamos a tener 50 elementos Internos Que es el grupo de intervención Penitenciaria En apoyo Requerimiento De lo que es El sistema penitenciario Señor presidente En este momento Nos encontramos Ingresando A todo lo que es La cuadra De agentes penitenciarios Aquí como podemos ver Nos encontramos En el área de comedor Esto es para los agentes Los que trabajan aquí Los custodios Los custodios También van a estar Los agentes Perdón El cuerpo De policías También más Los policías Y los soldados Que estén destacados aquí También usan La cafetería Las áreas Así es señor Y eso es Un concepto Tal cual Usted lo ha hecho Desde su primer día Del gobierno En donde La dignificación Del trabajo De toda aquel agente Y de las fuerzas De seguridad del estado Sí, antes tenían A los pandilleros Con prostitutas Con playstation Con pantallas Con drogas Con teléfonos Con celulares Con computadoras Y a los custodios Y a los soldados Y los tenían Durmiendo en el suelo Los tenían Al revés Al revés Totalmente En lugar de castigar Al malo Castigaban al bueno Y tenían bien al malo Así es Premiando al delincuente Así que este centro Penitenciario Este centro de confinamiento De terrorismo No solo ha sido diseñado Para albergar Obviamente A todos estos criminales Que tanto daño Le han hecho a la población Sino también Para dignificar El trabajo De todas estas personas Que están De las fuerzas vivas De seguridad Que están haciendo Muy bien su trabajo Para que ellos puedan Ingerir muy bien Sus alimentos Pero no solo eso Si vemos en esta área De recreación Señor presidente Y nos detenemos Y ampliamos un poco La visibilidad Nosotros También está pensado Para que se puedan ver Cada uno de los módulos Y sectores Y ante una reacción De manera inmediata Todos se pueden desplegar Hacia ese lugar Así que todo está totalmente Integrado y conectado En este centro de confinamiento Pero si podemos pasar acá Siempre dentro de este mismo Concepto de dignificación Vamos a entrar ahorita A las áreas De los dormitorios Tanto de los agentes penitenciarios Hombres y mujeres Así como ahorita También vamos a estar Envergando A los agentes policiales Y a los militares ¿Verdad? A los árboles verdolivos Que también nos acompañan En esta misión De garantizar El orden, control y disciplina Podemos ver Hoy en Catres Señor presidente Los baños Y donde ellos Las duchas Totalmente individualizadas Para la privacidad De cada uno Higienizado todo Señor presidente Y esto lo vamos a mantener así Porque eso es lo que se merece De nuestros agentes Y las fuerzas de seguridad Este es otro cuadro También respetando la privacidad Van a tener sus lockers Señor presidente De manera individualizada Para que puedan tener Sus pertenencias Y de esa manera Nosotros Poder garantizarles No solo Como lo vimos La alimentación Un sano descanso Definitivamente Y un muy buen descanso Que puedan tener Porque el trabajo Aquí es difícil Aquí van a tener Que contener El mal El cáncer Que El Salvador Pesó Que nunca se iba a poder Controlar Y que en su gobierno Se ha hecho Y ese tipo De personas Son las que están Controlando En este centro Politenciario Pero no basta con eso Señor presidente Sino que también Dentro de este mismo Concepto De dignificación Se ha montado Para que Un gimnasio Para que no solo Tengan la mente sana No solo tengan Un buen descanso Sino que Y una recreación También Sino que también Ellos puedan cuidar Su salud Señor presidente Puedan hacer Sus rutinas diarias Y hoy podemos ver Y hoy podemos ver aquí En este gimnasio Las máquinas Totalmente nuevas Equipado al 100% De uso para todos Señor presidente Instalaciones Para todos los custodios Policías Estos criminales Que solo se merecen Que ya vamos a ir A cada uno De estos sectores Y vamos a ver Las condiciones Que ellos deben De estar Pero esto es Para nuestras Fuerzas de seguridad Todo ha sido Diseñado justamente Para que ellos Puedan hacer Sus rutinas diarias Y puedan mantener Su salud También Esto es algo Novedoso Ningún centro Politenciario Aquí no Aquí no Obviamente En este país Históricamente Nunca fue pensado En la gente Y como usted bien Lo explicaba Quienes tendían Las condiciones En realidad Eran los criminales Pero eso cambió Eso cambió Su gobierno Parecería de sentido Común Lastimosamente El sentido común Era lo menos Que había aquí Era lo menos común Que existía Y hoy Que ya nos vamos Ingresando Ya vamos Ingresando a los sectores Señor presidente Si me permite También mencionarle Es de que aquí Van a haber Fábricas En las cuales Ellos van a estar Trabajando a diario Porque estos tipos No han venido a descansar Y que van a estar Y que crean Que van a estar En hoteles Señor presidente Sino que estos tipos Tienen que saber Que van a venir A trabajar Ellos van a venir Aquí a purgar Su pena Y a trabajar En base Que todo ese trabajo Produzca Algo para la sociedad Y así resercir Un poco Del daño Causado Si no lo van a poder Resercir Pero por lo menos Que traten De resercir Un poco Ahorita ya vamos Ingresando Señor presidente A la zona 2 De los diferentes Módulos Y aquí Vamos a poder ver Cómo Y la población Va a poder apreciar Cómo el estado Se respeta Aquí garantizamos El control Orden y disciplina Señor presidente Esos son módulos Donde van a estar Recluidos Pero si podemos Ver aquí Señor presidente En este momento Vamos a A mostrar Lo que es Una intervención De la toma Del control Del módulo 3 De la zona 2 Del centro de confinamiento Buenas noches Señor presidente Buenas noches Permiso de revolver Soy el subcomisionado Walter Guillén Jefe de la Unidad De mantenimiento Del orden De la policía nacional Civil Y solicito a ustedes Ejecer maniobras De mantenimiento Y restablecimiento Del orden Permiso concedido Gracias Señor A la bordo Gracias Pelotones Alto En guardia En avanzada ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Individuo incluso, vamos a realizar este tipo de intervenciones en este lugar. ¿Incluso intervenciones de rutina? Sí, por supuesto. Porque recordando aquí, y es que todo este centro de confinamiento mantiene el régimen que es de máxima seguridad. Claro, es el régimen más alto, señor presidente, a nivel internacional. Por lo tanto, creo que allá arriba hay agentes también apostados. Así es. Desde ahí controlamos también toda la parte aérea. Si usted puede verificar, también hay unas escotillas en las cuales ellos están, obviamente, para repeler cualquier ataque. Y aquí, cada una de las celdas, totalmente de manera individualizada, cada equipo sabe, cada pelotón sabe qué es lo que va a tener cada tarea. Y si hay que extraer a alguien que es el que esté coordinando alguna acción, de manera inmediata va a ser disuadido, señor presidente. Presidente, mencionarle también que este es uno de ocho módulos que se han construido. El área de construcción son 5.400 metros cuadrados. Acá, pues, podemos apreciar una de varias celdas que tiene cada uno de estos espacios. Y acá, pues, ya no son como antes, que incluso, yo me recuerdo una escuela en la Unión que la transformaron en cárceles. Y el aula era donde tenían alrededor de la celda. Ahora no. Ahora es un espacio donde no van a poder salir de este módulo. Es decir, se ha garantizado a través de una serie de herramientas. Como se puede ver, pues, es acero reforzado lo que se tiene en la celda. Tiene un cerraje de nivel internacional. Toda la construcción ha sido con normativas internacionales. Podemos apreciar también que hay dos pilas en cada uno de los espacios de cada celda. Pero el agua que sale de estas pilas es controlada en el exterior. Es decir, nadie puede abrir algún grifo de agua en este sector. Únicamente los custodios. Así también, pues, hay dos inodoros. Podemos ver ahí los espacios donde van a estar durmiendo los camarotes. Hay unas plataformas aéreas, como se puede apreciar, que los custodios están en esas plataformas aéreas para estar monitoreando cada uno de los espacios. El techo de estas instalaciones es curvo, el cual garantiza una ventilación natural. Y así también, pues, luz natural en horario diurno. Y eso, pues, hace más eficiente el uso de la energía eléctrica. Entonces, también, pues, tenemos en otros espacios de este sector, tenemos un área que es la sala de audiencias y, pues, también tenemos la zona de castigo. Eso significa que el reo, al final, únicamente va a salir de la celda para ir o a la sala de audiencias para recibir las penas o a la celda de aislamiento para recibir los castigos. Y ahí, presidente, tal cual, recordar una de sus indicaciones, y es que los criminales, todos esos terroristas que van a estar en este centro de confinamiento, sabemos de que la fase 5 y todas las fases que compone el plan control territorial, los están capturando la policía y el ejército. Por lo tanto, reo que entre a este centro, no va a volver a salir. Y eso es garantizado para la población salvadoreña tal cual como sea. Sí, no va a salir a las audiencias. No va a salir a audiencias. A pasar a los jueces. Correcto. A poner a testigos. A ocupar la salida para organizarse con la estructura, a llevar huilas. Así es, señor presidente. Y hoy nos encontramos en una de las áreas que, evidentemente, debe de existir en este centro, y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Puede garantizarse que dentro no va a tener ningún desplazamiento. A él, para hacer sus necesidades básicas, va a tener su baño adentro. Por lo que esos terroristas, también para hacerse, ahí tiene su pila, con su agua y todo. Pero lo único que lo va a acompañar es esta plancha de cemento en la cual va a tener que reposar a diario. Ranfloras nacionales, corredores de programa, gatilleros que se encargaron de matar al pueblo salvadoreño, van a estar, evidentemente, en una celda común. ¿En castigo? En castigo, señor presidente. En esas etapas de castigo, obviamente. Y la que, todo aquello que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento, algún tipo de atercado, también le va a tocar este tipo de régimen, donde no va a dar la luz el sol, señor presidente. Porque si puedan verificar, sube. Celda totalmente sellada, señor presidente, con un cerrojo. Y para garantizar nosotros la visualización y darle seguimiento, obviamente, a todo el actuar de él, nosotros desde aquí, con una regía, sin vulnerar la integridad física de nuestro agente, vamos a poder visualizar desde este entonces. Lo poco que se puede visualizar, obviamente. Porque está bien, está bien. Y lo vamos a ver acá. Sí, está blindado. Está blindado, definitivamente. Y cuando tenga que ir esta persona, si todavía está en su debido proceso, porque lo vamos a garantizar, para que estas personas lleguen hasta la última etapa, y dirima los jueces, y esperamos el acompañamiento de ellos en este apoyo para el pueblo salvadoreño. Claro. Cuando se desplace esta persona, va a tener que poner sus manos acá, se le van a poner las esposas, posteriormente neutralizado, esta persona se va a abrir, se le van a poner los grilletes, pie y mano, y va a tener que ir custodiado. Él no va a tener desplazamientos, así como en igualdad de la audiencia, en los módulos. Para ir a la audiencia y en frente, señor presidente. Totalmente aquí, dentro del mismo módulo. Gracias. Así que eso va a estar totalmente garantizado. Esto, el Estado, está garantizando a la población salvadoreña, que definitivamente con el Estado ninguna estructura va a jugar. Y el pueblo lo sabe, el pueblo lo sabe ahorita. En donde ya se tiene el control de los centros penitenciarios, y con esto lo garantizamos más. Y hoy está logrando también usted el control del gobierno. Hay una cosa importante, es que cuando empezó el gobierno, tomamos control de las cárceles. Sí, señor presidente. Pusimos bloqueo de señal. No, no. Teníamos 32 horas a las telefónicas para cortar la señal. Y se les quitaron los grafitis, se les quitaron así son las requisas. Las cubotas que tenían, que tenían una cubota mensual. Se eliminaron las cubotas que tenían. Los reyes tenían una cubota mensual de derechos. Sí, 120 dólares, no sé cuánto se eliminó. Se eliminó, todos los errores, definitivamente. El colmo. Pero todo eso se hizo en el 2019. Así es. Pero las infraestructuras no estaban, es decir, a puro control, pero a puro triple trabajo de los custodios y del sistema. Pero ahorita ya la infraestructura permite tener ese control de facto. Pues ya no, es bien difícil que realmente que queden algo. Pero el pueblo pagaba doble, porque no solo pagaba el estilo de vida de ellos, sino que pagaba con las homicidios que llegaban desde ahí adentro, con el sufrimiento que... Así es. Ellos preferían estar adentro porque lo organizaban más fácil. Claro, no, y había celular, tenía todo, todo. Al momento, se adiestraron a estas personas también. El Estado adiestró a los criminales, claro. Así es. No solo en las cárceles, afuera también. Sí, señor presidente. Claro, bueno. Y vamos a garantizar que esto sea siempre sí, señor presidente. Todo el gabinete estamos trabajando en conjunto. Acá nos vamos a dirigir, señor presidente, a las torres de vigilancia que se tienen. Se han construido 19 en todo este recinto y vamos a ir a la primera. Estos espacios se han adecuado y se han garantizado una serie de cercos perimetrales. Entonces, tenemos dos cercos perimetrales que son con valla ciclón, totalmente electrificados. Y también tenemos dos cercos que son de muros de concreto armados que garantizan todo el sistema de seguridad. ¿Este es uno de los cercos? Este es uno de los cercos. Si algún reo se quiere escapar, pues difícilmente va a poder trasladarse a otro sector porque estos cercos están totalmente electrificados. Son 15.000 voltios lo que tiene la capacidad de electrificación. Hemos colocado grava que se escucha los pasos de una persona que esté circulando por esta zona. También hay cámaras en todo este sector que detectan los movimientos de las personas, de los vehículos. Y con esto, pues, se activa todo el sistema de emergencia. Pero son más de cuatro anillos, entonces, porque tiene, está en la celda. Entonces, tiene el encerramiento de la celda. Luego está el encerramiento del módulo. Sí. Así es. Al salir del módulo, viene este. Así es. Luego tenemos una tercera cerca perimetral, también de cuatro metros de altura, totalmente electrificada. Y, de último, tenemos un muro de concreto que es de 11 metros de altura. Y otro cerco que va a ser los cuatro viajes que se van a hacer. El cerco que va a ser externo de la Fuerza Armada. Aquí, por ejemplo, ese... Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cercos. Siete cercos. Estos garitones son los que van a estar cuidando los custodios. Siete cercos más el virtual. Así es, señor. Es imposible. Sí, no, iba a estar súper controlado. Y después de este están los de la Fuerza Armada, los que cuidan la Fuerza Armada. El muro externo que ese aguanta es un coche bomba que se va a estrellar ahí, señor presidente. O sea, tiene tanto espesor, de concreto, sólido, que no lo va a poder botar ni siquiera un carro que se va a estrellar ahí, un coche bomba. O sea, ya lo aguanta. Tal cual así como usted lo solicitó, que tiene que ser una cárcel de primer mundo que aguante todo este tipo, para albergar este tipo de criminales. Vamos a ver la torre. Vamos. Si gusta, pasamos, señor presidente. Esta es una torre de 19 que se han construido, presidente. Son de concreto armado. Tienen 12 metros de altura. Acá podemos ver también uno de los anillos de seguridad, que es un muro de 11 metros de altura. Tiene una electrificación. También el... Aquí se ven tres de los anillos. Aquí se pueden... Y el cuarto, que es el que tiene los módulos. Así es. Fuera. Más el módulo en sí. Más el módulo en sí. Más la celda. Más la celda. Claro. Y... Y hay torres en cada anillo. Porque acá hay torres, pero también hay torres en el anillo externo. Así es. En cada uno de los anillos, pues, tenemos torres. Lo cual, pues, garantiza también una estricta vigilancia por todos los custodios que van a estar revisando, pues, toda esta zona. De acá, pues, sería imposible que salga un reo. Sí. De acá, de este sitio. Y acá podemos ver también el área de construcción. Se pueden visualizar también los ocho módulos. Aquí se ven perfectamente los cuatro anillos externos, fuera del módulo. Así es. Que está... Bueno, está el de los módulos, luego está ese anillo, que tiene además una pendiente, luego un área interna, luego el otro anillo, luego otra área interna, luego el otro anillo con otra pendiente, luego el otro área y luego el muro perimetral exterior. Sí. ¿Cuál es la longitud de este muro? La longitud del muro perimetral inicial es de 2.1 kilómetros, equivalen a la distancia desde El Salvador del Mundo hasta El Redondo del Maferrer, para poder tener una dimensión de la longitud que tiene. ¿Sólo el muro perimetral? ¿Sólo el primer muro perimetral? ¿Más todos los demás? Sin contar todos los demás. Así es. Excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!